Manolito Negra, Patricio, Jimena, tantas personas que son las que hacen posible que se hagan cosas en este lugar tan maravilloso. Yo espero que esto siga creciendo, que sigan haciendo cosas bonitas acá. Tienen unos motores culturales ahí fantásticos que no deben desaprovechar. Y nada, agradecerles a ustedes que hayan estado un ratito con nosotros y nos hayan dejado a nosotros estar un ratito con ustedes. Nos veremos en alguna ocasión por ahí. Muchísimas gracias por haber venido. ¡Gracias! 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 De esta manera despedimos y agradecemos con nuestro fuerte aplauso la presencia que ha tenido en el día de hoy! Una vez más que hayan venido a esta comuna, al puerto de Caldera. Muchas gracias a Carlos Lerman y también a Gustavo López. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!